bienvenidos trupe hoy vamos a preparar un hojaldre relleno de queso fresas y nueces para iniciar la receta vamos a estirar una lámina de hojaldre un poco esta receta yo la considero como ideal o la más idónea para ser la antesala de un postre en el centro del hojaldre estirado colocamos una cucharada o una cucharada y media de mermelada de frambuesa y espolvoreamos o destrozamos un poquito de nueces y sobre ellas colocamos nuestro queso tierno que este queso pesa unos 900 gramos y la parte superior la volvemos a pintar de mermelada de frambuesa como detalle vamos a ir colocándole una rodajita de fresa que hará la delicia en tu boca cogemos los extremos del hojaldre y lo vamos a ir plegando hacia el centro de forma que quede todo el queso cubierto con nuestra lámina de hojaldre colocamos nuestra masa en un recipiente apto para el horno muy importante que lo pinten de aceite o le ponga un papel de hornear y así se evita que se les pegue y se les pueda romper pintamos con un huevo y con la ayuda de un tenedor vamos a ir pinchando para que la masa no suba en el horno introducimos en el horno a 200 grados durante 20 minutos y este es el aspecto que tiene que tener una vez finalizado su horneado para presentar la receta vamos a disponer de un poquito de canónimos en un extremo y añadimos un poquito de nueces aprovechamos para dedicar esta receta a este que nos ha regalado este plato de pizarra decoramos con unas fresas y dejamos el sitio necesario para nuestro queso en hojaldre mira otra de nuestras recetas suscríbete y no me obligues a que te tenga que suscribir ya basta suscríbete como quieras